Música 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 RENCI DERD DUNYA RA ASARET MIKUNUM DUREN AZERY NO LA DUNE ASTAKAMENDIM AŞIRE RENCI DERD DUNYA RA BASH ASARET MIKUNUM DUREN VATANIM AFGHANISTAN CHAMENO BAGO BASLANO VATANIM AFGHANISTAN CHAMENO BAGO BASLANO VATANIM JANIM JANAHO WAZHF WAZDAR DABAN GADAT FRAG BAĞCASHMAM KUADU DINI MOKU KUADU DINI MOKU CHAMENO BAGO BASLANO Música y 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